No importa el idioma, solo quiero cantarte, mon amor, amor es mío, solo quiero comerte Cuando te veo mamá, como un Fórmula One, paso de cero a cien, contigo impresioné Estoy me envenené, yo ya no sé qué hacer, me abrazaste y volé, te juro que volé Es que me encantas tanto, si me miras mientras canto Se me pone cara tonta, niño tú me tienes loca